Hola chicas, mi nombre es Jorge Linsley y voy a estar hoy enseñándoles la canción El Dios Más Grande de Juan Carlos Alvarado y voy a introducir esta canción con un verso que me ha llamado mucho la atención y es el verso de 2 Corintios 3, 17-18 que dice porque el Señor y el Espíritu somos lo mismo y donde está el Espíritu y el Señor hay libertad y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cama, somos como un espejo que arrepentina la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida, gracias a la acción de su Espíritu y nosotros cada vez nos parecemos un masaje. Esta canción tiene varias partes que quise resaltar, es la que impactaron mi vida y uno de ellos es el primer verso que dice, yo dolo mi gloria ante ti En una de las partes del coro también dice, quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida y otra de las partes que me impactó fue la parte que dice, Dios es de nosotros, transforma mi ser So, con este versículo podemos ver que el Espíritu Santo del Señor está en nosotros, hay libertad no hay nada que pueda ser descubierto durante la presencia del Señor So, esta canción, Dios es más grande, exalta el nombre del Señor, exalta lo que Él ha hecho y lo más que me gusta de esta parte del versículo que dice, quien cambia nuestra vida solamente va a la parte de lo que dice una parte del coro que dice, Dios es de nosotros transformarse solamente el Señor es el único que puede transformar nuestro corazón no dependiendo de nuestra propia fuerza, de nuestra propia inteligencia no hay nada bueno en nosotros, solamente es la presencia del Señor es el único que puede transformarnos como nosotros mismos, y esto es para exaltar su amor espero que les guste la canción, les gusta la canción Dios, el más grande y digno de alabar yo lembro a tu presencia, alabar Dios, el más grande y digno de alabar Dios, el más grande y digno de alabar El gozo, el gozo de vida es, sí señor, levanta tu voz y mi voz. Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra infinita. Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra infinita. Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra infinita. Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra infinita. Amén. 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 Yo vengo a tu presencia. Derecha izquierda. yo vengo a tu presencia, yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo, yo doblo mis rodillas ante ti. Rosy, te puedes dar vuelta para que vean las manos, es yo doblo mis rodillas ante ti, ¿ok? Y es con el pie derecho que ella va a hacer step out, ¿ok? So luego de esa parte es otra vez Dios, el más grande y digno de alabar, digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. Muy bien, luego es el gozo de mi vida eres tú, el gozo de mi vida eres tú, luego sigue ser, ¿ok? So, Señor yo quiero, Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor confío en tu grande, Señor confío en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Ok, y todas las vueltas siempre van a ser para la derecha, ¿ok? So va a ser una outside turn a la derecha y el pie cuando ella dice eres Dios eterno, va a ser con el pie izquierdo y la mano izquierda. Ok, y estos son los pasos para Dios el más grande.